Omar Garzón, poeta, colombiano y autodidacta con textos publicados en España, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial y varios países de Latinoamérica. Varios de sus poemas han sido musicalizados por el cantautor Leandro Sabogal y traducidos al francés, inglés e italiano. Algunos de sus reconocimientos a lo largo de su historia artística es menciones de honor del Consejo de Bogotá Líder Distrital de Paz 2019 en Bogotá. Finalista del concurso interna de aforismos Cuponeta Ediciones Logo Editorial 2015 en México. Finalista en el primer certamen de poesía Rafael Maya 2015 en Colombia. Finalista de la segunda convocatoria Mil poemas por la paz de Colombia, Fundación Plenuglinio 2014, Cali, Colombia. Su obra literaria Faro Desnudo 2011, Flores para un Ocaso 2013, Un poeta es un satélite en constante caída 2015 y su obra más reciente Bruma 2020. Actualmente, Omar Garzón trabaja como directivo en el colegio Van Niemenhoek, director ejecutivo de la corporación ESAC, director de la revista Occidente 21 y director del programa radial Agridulce. 10. O el papá que primero fue un solo agonizando. Yo tengo la mirada de mi padre y el rostro de su soledad. Heredé sus desilusiones y sus sueños incumplidos. Su silencio es el mismo silencio mío, como es mía la desdicha. Como él, también tuve un jade y fui esclavo de su rillo. Con su peso me quemé las manos y los ojos con su luz. Esas piedras no están hechas para mí, ni para mi destino. Soy hijo de la noche y del mate que reclamo y me reclamo. Huella de los chamanes sembrados en la selva virgen de la América. Y de sus semillas más alcohólicas. Provengo de la estirpe más adúltera del señor de Sipán, de la más errante. Yo mismo soy un andante sin destino. Soy hijo de la noche y camino como buscando mis raíces. Pero no sé para dónde voy. Yo tengo la mirada de mi padre y el rostro de su soledad. El poema que acabo de leer, de compartir, hace parte de Bruma. La más reciente publicación de la editorial Piedra de Toque, de Diana Carolina Daza. Este libro contiene a dos autores en el mismo cuerpo. Por un lado están Niños de la Ciudad Invisible, del andros abogal. Y por el otro, pues, está Bruma, de quienes habla. Este libro contiene cinco partes. La primera está de Antonio Machado. Es un homenaje que quise hacerle a él. Escribió estos poemas hace 15, 17 años, más o menos. Esta primera parte se titula Cartografía de la Lluvia. Y en la segunda parte, titulada es Mediodía en Pekín, tiene dos epígrafes. Uno es de Yoni Vanegas, que dice, sabe que no sabe. Y su certeza es el abismo. Y otro es el de Mar González González. La sed es la fuente y el precipicio del llamado. La sed es nuestro sitio en el agua. Son poemas un poco más íntimos, que repasan algo de lo que fue mi niñez, vista, pues, en retrospectiva. El capítulo tres, poemas para dibujar los suburbios del sur de Bogotá. Son una cartografía, si se quiere, de los barrios de Ciudad Bolívar, de Tompolito. Bueno, barrios que he caminado a lo largo de mi trabajo pedagógico, académico, empírico, literario, en fin. La cuarta parte del libro se titula, Dame una razón para la guerra. Son poemas que tienen que expresar mi postura política, mi postura social. Sin que esto signifique, pues, que es la verdad absoluta, por supuesto. Pero al fin y al cabo es mi visión de lo que somos. Y la última parte, titulada Los vestigios de Bacatá. Tiene dos epígrafes. Es uno de Jorge Artel, que dice, El hondo, estremecido acento, en que trisca la voz de los ancestros, es mi voz. Y otro de Enrique González, que dice, Observa a mis muertos. Todos han regresado de sus cenizas amarillas. Esta última parte contiene tres poemas dedicados a tres amigos, que, pues, ya partieron. Y en los últimos tres, dos, un año, a Marco Suárez, a Milton Campos y a Aristides Soldaneta. Antes de llegar a este libro, o para llegar a este libro, más bien, pasé por otros tres ya publicados. Flores para el Faro desnudo, 2011. Flores para un ocaso, 2013. Un poeta es un satélite en constante caída, 2015. Con ayuda del maestro Alonso Jiménez, de Mario Torres, de la misma Diana Carolina. Dadas a esos libros, han visto la luz y han sido compartidos, pues, con mis amigos, básicamente. ¿Y por qué digo esto? Porque la literatura y la poesía a mí me han servido, básicamente, sobre todo para eso. Para conocer a los que son mis amigos. Al final, cabo, ya lo dijeron. La patria de uno son los amigos. Y por eso tienen tantos nombres estos poemas. Este libro contiene tantas referencias. Pero son mucho más que eso. Son abrazos, han sido voces que han tocado no solo mi humanidad, sino mi obra literaria, mi pequeña obra literaria, mi pequeño aporte a la literatura. Y para eso me ha servido a mí la poesía. Creo que es esencial. Si la poesía nos sirve para ser amigos, para enlazar los lazos humanos, para ser más entrañables, creo que no serviría para gran cosa, realmente. La poesía sirve para recordarnos cuando ya no hay nada más de nosotros. Y para hablar, para gritar por nosotros cuando ya no estamos. Creo que eso es uno de los mayores valores de algo tan intangible como es el escribir poemas, leerlos y compartirlos. Este ha sido el libro Bruma. Y, bueno, he compartido hoy este poema. Y de aquí hasta aquí ha llegado, hasta ahora mi trabajo poético. Escribe hoy estas palabras recientes, mis versos repetidos para no morir, secretos a voces pronunciados entre amigos, que como murciélagos sedientos, chocan, locos, contra las blancas paredes del amor. Carlos Fajardo y Fajardo. Gracias aquí a Medios por esta invitación a compartir un poco de mi trabajo de literario, de mi quehacer poético. Un saludo fraterno para él, para todos. Y espero que nos vayan a muchos frutos. Es extraño ver tanta sonrisa, extraño llegar a casa, echar de hue en la cara, levantar el rostro y darte cuenta.